Bueno, estamos aquí. Otro ratillo más. Hoy vamos a empezar el dragoncito. A ver cómo está todo, a ver si lo escucha o no. Yo creo que sí. Vamos a darle un poquito de resolución a esto. Y empezamos. Vamos a ver. Pues no. Aquí andamos con nuestro muchacho con el Grifol. Bueno, para empezar. Hemos cambiado el personaje, como se aprecia. Y para el dragón hay que tener este. Guerra eterna, hecha. Creo. Voy a verlo, a ver. Tengo por aquí la guía. El Gran Eil. El Gran Eil. A ver. Seño. Seño. En el mundo viviente, Guerra eterna. Lo primero que tenemos que hacer, para desbloquear la montura de la guerra eterna. Vale. Vamos a empezar a hacer la guerrilla. Eh, hola. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a empezar a hacer la guerrilla. Nos metemos aquí. Y que nos busque a donde quiera. Que nos mande a donde quiera. Que nos venga. Que nos mande a donde quiera. Que quiera. Para donde quiera. A donde quiera. 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 Por acá. Por aquí. Pues aquí. Estamos en un rancho de Dolyak, justo fuera de Amnud. Seguid a este espíritu. Y aquí cojo también puntitos de dominio, que me hace falta para subir el Gryfford. Ok, yo debería poner un poquito de música, ¿no? Sí, porque yo era el que quita la música al juego este, ¿no? Sí, la música está op. Lo voy a meter en un chat mío. Y aquí pongo yo la música. Alguna que no tenga copyright para poder ser. Esta del LoL mismo va a caer. Debería de buscar música, tí. En plan listas... Del CELDA ANTERREA mismo. Pero con esta del LoL hoy me tiro. A ver... ¿Dónde está? Espacio... A ver... Está todo. A ver... A ver... A ver... A ver si me mire lo de la música... a ver si se escucha bien o no. A ver... Yo la podría más bajita. ¿Está alta? Yo la tengo al 50. Ya la ha bajado. ¿Cómo se escucha ahora? Para que se te escuche a ti mejor que el juego. Ya la ha bajado un pelín. A mi se me debe de escuchar medio bien, super alto, y el juego en sí se escucha los efectos de mierda. Que después hay mucho bullicio y no se escucha la música. Bueno, la música la quiero de fondo. Que habrá música que sea más alta y otras que sean más alta. A ver, ¿qué me dicen por el piñonillo? Que ya está puesta la foto para compartir, ¿no? A ver, voy a ir compartiendo. A ver, Twitter. 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 Y Facebook, ¿no? Vale, no está. Porque en Facebook tarda la de Dios, siempre. Me gusta. Vale, aquí estás. Compartir por aquí. Compartir por allá. Comparte. Eh, vale. A ver, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. lo que está, no? Bueno, vamos a... Altenita No sé si voy a tener que enchufar el ratón Porque me está... Yendo a ralentir Estoy aquí, Tani Bien, estamos en el corral, estoy de vuelta Sorry about the location But the control joke was a weakened army Agent Kido thought we should keep a low profile Obarka Yendo a la vez 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 Ahí estás Un poco más ajustes para Scruffy y estamos listos para acceder la pista Deberíamos ver con Jory y Kaz Acaba de comenzar directo Si, ahora mismo Estaba poniendo la música Y compartiendo en las redes Y voy a abrir un ratito por la mañana Hasta las cuatro por ahí Y después abro otra vez, pero con otro juego ¿Dónde está Kanak? Pensaba que él estaba conmigo Amnoon, recolectando sus ganancias Ella está en casa ¿Dónde está Kanak? Pensaba que él estaba conmigo Estaba conmigo Yendo a la vez Hablamos un plan Para cuando Hemos llegado A la Menace Esperamos que la investigación Tami Hacera algo Y si no No ¡Comandor! ¡Ridlock! ¡Vamos rápido! Ahora tengo negro abismo Ahora tengo negro abismo ¿Una gran estorm? ¿了解? Nuevamente Yo no veo ningún signo de Kral Ka Taurik Si lo åra como ¿Cómo recupero sus ojos? Parece que el perrotoro este. Es por eso que he traído a Scruffy. Voy a tenerlo a escala. Suena bien. Ritlock y yo vamos a tener un vistazo más cercano. Y... quiero empezar la C cuando tenga la otra montura, digamos. Empezar desde cero. Con todas las expansiones, con todo. Con esto me lo estoy ruseando, más que nada. Esas personas están caídas dentro de ese cristal. Tenemos que salir de ellos. Perdóname. Eso es bien. Tenemos que salvar a esas personas. Vamos a matar para coger las carguitas. De daño... Ahí vamos a matar para coger las carguitas. De daño... ¡Hombre! ¡Suscríbete! 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 Aunque esta la musiquita medio baja, yo la puedo subir aquí en mi casco. Eso se ve bueno. Dime que no solo vi un dragón luchando a un dragón. ¿Eso era Maureen? Y cuando pegue un crítico, pegue la ola de fuego. Que pegue tormento a todos. ¿Dónde están estos elementos? Tenemos que sacar a estas personas de aquí. No sé, lo veo más... más útil, ¿no? No sé, lo veo más útil. No me he curado. Cúrense, mira el dragón. Ha salido el dragón volando por ahí, ¿no? El catacrow o algo así, ¿no? Creo que se llama. ¡No hay que liberar a estas personas! ¡Vamos! ¡Paren de tirarme rayitos! Si... Cuéntame... Cuéntase la otra, compañero. ¿Cómo vale situación podrá subir el dragón? ¿Veis? Dime que trasm citationora... ¡Eso se ve cuando se ve bien! Vale, vale. ¡Eh, eh, que me matan! ¡Vamos a curarnos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Aparcado! ¿Dónde hay que ir? Hay que ir para allá, ¿no? Ok, hay que ir. Aquí. Volando por el cielo, otra vez. ¡Aparcado! Y a la alguna vez. ¡Este! ¡Este es nuestro esfuerzo! ¡Este es nuestro esfuerzo! ¡Este es nuestro esfuerzo! ¡Este es nuestro esfuerzo! Lo que le falta es la borra y el asa de retornarte. Lo que le falta es la borra y el asa de retornarte. ¡Cavaliers! Amnoune necesita a ti. Puedes a los civilios para salvar a ti. ¡Vamos, comandante! ¡Vamos a la gente fuera de ahí! ¿Por qué? ¡Abre las puertas! ¡Hay dragones! ¡No hay tiempo para explicarlo! ¡Hazlo! ¡No hay tiempo para explicarlo! ¡Hazlo! ¡Canuck! ¡Hazlo mucho tiempo! ¡No me voy a respirar! ¡Pero suficiente chit-chat! ¡Cavaliers! ¡Están destrozando la ciudad detrás tuya! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Cavaliers! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ven! Pero lo queréis matar por dios. ¿Dónde está el cristal? ¿Es esto loco? De ahí. ¿Y el de aquí? Ah, sí. ¿Es el cristal? ¿Es el cristal? ¿Es el cristal? Me lo encuentro en Dragon. ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Farinor. Farinor? Do you know this place, Kido? Can you take us there? I know every place. But no one gets into Farinor. Or wants to. It's... infested. Humoros. Well... The Sunspears supposedly know a way in. And if you need local allies, they're a good place to start. Right. Sunspears. Where do we find them? Hiding somewhere in the Astralarium in Istan, I expect. The head archivist may know something. There aren't many left. And Joko's trying to wipe the rest of them out. They don't want to be found. Details. Istan it is. Ritlock, you and Kanak stay here and clean up any branded stragglers. Timey? There's enough new Krauki debris here to keep Scruffy and me busy for days. We should travel separately. For safety. I'll go ahead. Johnnick at the docks can get your passage. See you on the start. I think I won't get you on the spot. I won't get you on the spot. I don't know it's a good place. You know, I don't want to get the pool. I'm going to get back. I just leave you on the spot. Come here. I get you on the spot. I'm going to do more. I enjoy my notes. I can't think. Nothing. There doesn't look great. I can't wait until next time. I can't wait for the final row. Bueno. Aparcado, ¿no? Abramos esto. ¿Esto cuánto tiempo le queda? Y es ahora. Bueno. Un doble aquí. Dragonita, Karma. ¿Ya estás allí en el gimnasio o qué? ¿Esto cuánto vale? 18. Vamos a venderlo. 17. Espérate, espérate, espérate. Yo tengo... Claro. Yo casi la cago. Vender en el bazar. 18. 90. Está viendo mi cuerno. La dragonita. No tengo el bazar. Ya acabo de terminar los 10 minutos. Mi entender. Ya acabo de terminarlo. Ya acabo de terminarlo. Es que hay que llegar. Solo los armas se van la en mis luchas. Tienen que pasar a la restante. Todos necesitaban algo. Como... Bien, ¿sabes los que van a resolver? Pero el Joker ha puesto un precio en el barco de frente. Eso es. En la última vez que yo vi el Joker, él no estaba en la posición para hacer franceses. Y ahora, ¿dónde? No me voy a tomar este camino. Este barco está dirigido a Ishtam. Puedo estirarte a tu barco, si quieres. No es exactamente el correcto estímulo, pero lo que nos va a llegar... si puedas mantener tu cabeza de alto precio fuera de vista. Es este, ¿no? Somos... Nos montamos la patera, ¿no? Y el dragoncillo. No, ¿quién quiero yo? Dominio de Ishtam. Tengo un amigo que quería también hacer... el modo historia del... y coger dragón, pero no está el perro. Voy a decírselo. Ejem... El... Y... Bueno, sigamos. ¿Hola? Ah, ¿qué? ¿La historia dónde está? A ver, nos encuentra el observatorio. Vale, me sueltan aquí en el mapa y ya está. Correcto. Nada, busquemos el observatorio. Aquí parece que hay... No creo que esto esté bien. Subamos las alturas. Bueno, ¿quién dice alturas? Con la piedra y en quien la hizo. No. A ver... Esto no puede ser el Estrelarium. A ver, yo que estoy aquí voy a coger la vista, y ahora toda la experiencia que coja no viene mal. Podría haber cogido los puntos, ya que estoy. El muelle donde estaba, me he ido lejos. Aquí hay un punto de dominio, curioso. El Observatorio Llanula de Harim. El Observatorio puede estar aquí, perfectamente. O aquí. Miré a donde está el Observatorio ese. Burger King. A esta hora siempre va a hablar Burger King. Y por el dominio ese, ¿no? Está para allá. ¿Estoy dentro? Oye, arriba. Creo que ahí arriba, ¿no? Ya ves que si me persigue. Bien, hola, hola. ¿Te mantienes ahí? Estaba ahí arriba. Bueno. Punto caje gratis de dominio. ¿Cuántos tengo? Cinco. Un para esto y uno aquí. Me faltaría un, dos, tres, cuatro. Ok. Bueno, sigamos descubriendo el mapa, porque aquí parece que no estar lo que me piden. Exactamente. Exactamente no sé dónde termina el mapa y dónde empieza. Supongo que esto es el final del mapa, ¿no? Que puede ser un poquito más para acá. Ya abrí todo esto. No las tengo yo todas conmigo, ¿no? Por aquí parece que no hay más nada, ¿no? No. Vamos a ir para acá. Volvamos al sitio. Vamos por el otro. Vamos por aquí ahora. Bueno, es el conejo. El conejo a veces coge unas perlas. Míralo. Pero no te caiga, coño. Bueno. Ni se sube, ni salta bien. Es que es lo mejor, el conejo es lo mejor, ahora se cae. Voy a avanzar. Voy arriba el top. Desde aquí me tiro a donde sea. Es que no sé dónde está el observatorio ese. Bueno, vamos a dar una vueltecita por el mapa. Buen tiro ahí. Las buenas alpías. No sé a dónde me estoy metiendo, Julio. La rebelión de los lanceros. El dragón no era en otro mapa. Si, ya estoy en ese mapa. Bueno, me han mandado aquí. Pero tengo que hacer la historia antes. Tengo que encontrar el observatorio. Esto no puede ser el observatorio. Esto no es el observatorio. Oye, oye. ¿Y eso? Es el observatorio. Parece que hay un evento, ¿no? Perdido por el mapa. A ver. Esparemos, no. Y miremos. Llanuras de este. Aquí había un punto de dominio. Y aquí en medio tampoco ha entrado. Es el cuadrado ese. Que hemos visto. Vamos a ir ahí al barco. Dejadme, que yo quiero solo el punto de dominio. Dejadme. Si, ya está. Soy un alcanzador. Vamos a subir a la casa o a algún lado. Y vamos. Aquí hay otro lugar. Aquí hay otro lugar. Un observatorio. El observatorio debe estar a las alturas. Vamos a subir ahí arriba. Aquí hay otro mapa. Este debería ser el astralarium. Ahora para encontrar el archivista de cabeza. Aquí. Bueno, a ver qué dicen. Hay algo más por aquí. Este mapa es grande. Creo que el final del mapa está aquí. Sí, tiene pinta de que llegue hasta aquí. Más o menos. Esto me suena de haberlo visto en otro sitio. Bueno, ahí está. Bien. Tienes que hacer la última historia del mundo viviente. Tienes que desbloquear el dragón. El dragón patroniza nuestros pursuos intelectuales. Tienes que desbloquear el dragón. ¿Cuál es tu voz? El archivista Sawa ha cerrado el mapa abierto. Bueno, pues ya tengo otro mapa abierto. Tienes que desbloquear el mapa abierto. Tienes que encontrarás la entrada segreta a la base de la base de Sunspeare. Pero no puedes simplemente desbloquear. De pronto. El reypido al a la base de Joko. El reypido a Joko. El reypido a Joko. No estoy fan de Joko, y no creo que él también está demasiado cansado. El reypido al a la base. Estás bien, sabe. Joko han ido aquí ha sido un par sidón, rev Durant las historias para que se nos rodea. Si pudiste pasar un plan de Parcí. Peorongas hacia satisfied, Yo estaría más de feliz en que te dejara entrar. Comandante. ¿Caith? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos estamos todavía en Fundahead Keep. Con Aurene. Con Aurene. ¿Qué estás haciendo? No sé. Me siento que... tengo que decirles lo que sucedió. Divinity's Reach, Lion's Arch, Black Citadel... ¿Dónde lo que? Está terminado. Por favor. Ella... Te necesito. Voy a tomar un avión del Lion's Arch. Voy a estar ahí pronto. A ver... ¿Dónde hay que ir? Arco del León, ¿no? Cinco de plata. No hay nada. Pero bueno. Como hay que tener todos los mapas descubiertos. Para farmear la moneda. Después para la comida. Pues ya tengo eso adelantado. Una equivocación acertada, ¿no? Eso podríamos decir. Ok. Voy a hacer un truco aquí. Sí. Sí. ¿Cómo está todo el mundo? Vea por ti mismo. ¡Pam! 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 ¡Papapapam! Lo siento. No... no sé qué más hay que decir. Es todo, Reyna. Si tienes que irte a mi casa... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? No sé. Pero siento... algo... también nos sentimos. Sí. Sí, es como... un eco. Un da más, ¿eh? ¡Acafe! ¡Mitilante! Un da más, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Pscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué haces? ¡Elander! ¿Qué está pasando? ¿Soy un campeón? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Simon habla! ¡Orin! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ear el lich! ¡Has sus advenciones! ¡Oh! ¡Algamy! ¡Racky! ¡Everna! ¡Royce choco! ¡Has nos quedó esperando por tiempo! ¡No! ¡Rant! ¡In! ¡Heart! ¡Heart! ¡Tement! ¡Orin! ¡Pues! ¡Nos debemos relajar! ¡No hay tiempo para... ¡Gro... ¡Doric! ¡Stop! ¡Everna! ¡Everna! ¡Pues! 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 No nos vamos a dejar de salir de esta vez. No nos vamos. Logan, ¿puedes encontrarnos en el otro lado? Si sabemos de dónde estás dirigiendo, el pacto estará ahí para terminar la lucha. Todos nos coordinaremos con Gorik y Tyne. Hoy todo el mundo se juntará a Dragon's Watch. ¡Vamos, Sion! ¡Cifra la canción que empezamos! ¡Vamos, prometo! Es hora, campeón. ¿Estás listo? Este es muy limpio. ¡Muy bien por él! ¡Ahí está! ¡El brachador es el guión! Comido por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Llíame! ¡No es feliz de verte! ¡De definitivamente no es feliz de verte! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Lo peor es que no se mueve... ¡Sí, se mueve pero muy lentito! ¡Está abriendo un portal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se mueve pero muy lentito! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos todavía en la luz? Los rey de dios. ¡Lelandru! ¿Dónde está? ¡Está hungry! ¿Por qué? ¿Llevar más magia? ¡Para todo! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡No las de los que te hagan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se mueve! ¡No se puede atender eso! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No se mueve! No hace mucha gracia que... ¡Lo conseguimos! No estoy entendiendo el cómo se mueve con el dragón, ¿eh? ¿Por qué no...? ¡Un otro portal! ¡No podemos perderlo! ¡Espérate! ¡No me cura ni nada! ¡Qué arte, ¿no? ¡Oreen, su hielo! ¡Protectamos! ¡Está listo! ¡Buena esa! ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¡Oreen, su hielo! Creo que creo que es un escudo cristalino para protegerse... ¿Vale? ¡El Underworld! ¡Los seguimos! ¡Oreen, su hielo! ¡Protectamos! ¡Está listo! ¡Protectamos! ¡Protectamos! ¡El Underworld! ¡Los seguimos! ¡Vamos! ¡Wahreen, su hielo! ¡Protectamos! ¡Está listo! Que no, que no, que no... ¡Está listo! ¡Está listo! Yo no doblo... no soy capaz de doblar esto. Se dobla solo. ¿Pero por qué se está yendo? ¿Pero por qué se está yendo? El minijuego este no... no me está... a mí motivando mucho, eh. No, porque no... no se mueve como quiero, el dragón. ¡Pero por qué se está yendo! ¡Pero por qué se está yendo! ¡Pero por qué se está yendo! ¡No! Me recuerda de... ¡Balcázar! El pescador de la tierra. ¡Pero por qué se está yendo! ¡Pero por qué se está yendo! Le pegué un aleteo a este y lo manda al carro, ¿no? ¡Vamos! ¡Clipe sus reglas! ¡Una, es una bola genki! ¡Joder, eso cojo, ¿no? Es chico el dragón, ¿eh? ¡Culco! Si, ¿qué ha gustado hasta estar grabado imagen frecuentemente? ¡ closer crapo de 최근! ¡Gracias, sinón el tema tiene que seguir el trasno� con machacito! ¡Eelas, espere! Incluso.... Café y nada, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está Zafira? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya estamos en dragón caído. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, hay gente con las alas ahí de... de bicho. Bueno. ¿Dónde hay que ir? Hay que ir hacia aquí abajo, ¿no? Vale. Vamos a ir para abajo. Buena, ¿sabes? ¡Oh! ¡Wanzai! ¿Cuánto está ahí? ¡Por Dios! Se nos remonta. A ver. Yo estoy haciendo el canelo. Hagámoslo bien, ¿no? Es para acá. Casi más, ¿no? Hola. Voy por aquí, por el camino, y... Me dejo de jadeo, ¿no? Me dejo de jadeo, ¿no? Me dejo de jadeo. Exploder el terreno. Hay que ir allí, ¿no? El ancho. En zoning. Me dejo de jadeo. ¿Qué? Me dejo de jadeo. ¿Expl ruta. El ancho, ya. ¿Dejo de jadeo. Muy bien. Es... Buena, ¿sabes? Ahí. Sí. Sí. ¿Qué? Aaaaaaaaaaah Señor, pesado, Dios Es super pesado, ¿no? Bueno, esa Me encanta Me encanta cuando el conejo salta donde le da la real gana Me mueve por aquí Supongo yo No Bueno Ahí está el dragón muerto Oh, hay un punto de dominio ahí Esta era la cabeza, ¿no? O la cola No 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 Vale, envíame las coordenadas. Se pinta que es por aquí, pero... Gracias por estar aquí, comandante. Necesitamos asegurar ese sitio de testo para un nuevo equipo de reflejadores. No testes, no reflejadores, no reflejadores, no reflejadores, no brainstormers. Ahora, voy a empezar una vez que estés aquí. Compañero, déjame en paz. Tenemos que empezar con que lo mierda. Bueno, es fácil. Es que es difícil quedarse ahí atrapado y... El quiverno mío este se queda en todos lados. No. Criar? ¡Mamá! 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 No todavía, estamos experimentando algún estatic en la guerra. ¡Suscríbete si algo se vuelve! ¡Suscríbete! ¡No te caigas, por Dios! ¿Estas некas? No sé quién va a ir. ¡Ahí van! ¿Esc milliseconds te poneas? Vale... ¡Suscríbete! Abre laговaz en la oficina, Venga, escalando largo. Es para allá. Ese cae, el no... No quédate ya. Sí, Dios mío, por Dios. Mierda, más para ti. Si es de un asco. Pero asco, eh. Asco es poco, eh. Si, Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío. No entiendo. No lo he hecho. No entiendo. No lo he hecho. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Han dado dominios nuevos o qué? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Estar por aquí. A ver. Podré yo llegar aquí Hoy o mañana Por aquí está visto y comprobado que no Vamos a ir por el agua Aquí Puede que sí Mejor fe Puede que sí It's okay. It's okay. I put the first tap down, are you getting what you need from it? I'm seeing the data now, keep placing those instruments. It's okay. I'll be able to map the substrider. It's okay. 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 I'm not okay. I don't know why I have a map. Este es el mapa, me ha acotado la misma sangram Lo pesado que soy, loco. No sabéis ustedes bien lo pesado que podré llegar a hacer más. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé, me están pidiendo cosas que no tengo. Y esto no es. No sé. A ver. Busca a Aurelis, que estos cacharros no los puedo encontrar, ni estos ni estos tampoco. Hay que ir para atrás, y aquí había un punto de dominio. Este chico trabaja. No sé. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Entonces, ¿cómo se pasa por aquí, loco? No estoy yo entendiendo lo de... Lo del corazón de la niebla no lo estoy yo entendiendo. Hay cosas que no estoy entendiendo en este mapa. Pues me dice, súbete... Nada más el nodo de no sé qué. Y ahora le pincho y no me mandas a ningún nodo. Ay, no entiendo lo de... Lo de los nodos nuevos esto, no lo entiendo. No entiendo lo de... No entiendo lo de... No entiendo lo de... No entiendo lo de los nodos... 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 Los buenos mapas. Por debajo, por arriba, por el del medio. Hay otro TP. Cálat. Cálat. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos montando en un escama celeste hasta el ala de Krakatori. Bueno, vamos. ¿Dónde está el ala de Krakatori? No, no. 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 No. No, no. Ve hacia delante, la fuerza pierde altura, y aquí no se recupera, ya se recupera la vitamina, por dios Buen ensajos ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Dragons! Skyscales, actually. That's how I... First, intriguing. Second, accordion dragons? Are you sure that's the proper clicking now? Yeah, that's that one! Alright. 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 Y por Dios. Quieres dejarte de tontería caminar. ¿dónde es? ¿loco? aquí voy a llegar aquí no sé si está ahí abajo tiene pinta que puede que sea aquí abajo no sé si es así Y ya está. No estoy yo entendiendo. Será arriba mía, ¿no? Ok. No estoy yo entendiendo. No estoy yo entendiendo. Señor, ¿quieres dejarte caer? por dios sabes que pasa cuando veo una película de nolan guión que pasa guión que no la entiendo como yo con el dragón que no que no lo entiendo va volando y se queda en plan javao ahora me he montado bien a ver donde hay que ir y arriba es que por qué se queda en plan javao pero yo que no que no que se queda en plan javao y La sangre, la espalda. Yo puedo hacer esto. Ya esta, ya esta. Madre de Dios. Es el dragón cuajado. Es el dragón cuajado. No? 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 Tío, que por aquí anda cualquiera, tío, cualquier animal, y tú no, tú estás ahí, en plan reventado de la vida. Tío... o nada. pero eso es ahí arriba, no, aquí abajo ¡Ay, Señor! ¡Suscríbete al canal! ya lo pegado para una talamanqueza a él le gusta una pared a él le gusta una pared hola ¿Cómo llegar a llegar a esta sangre? Se cae en el aire lleno. ¿Qué es tu escala de escala de cielo? Tienes especies que los dragones y las especies relacionadas pueden volar. Como los dragones. ¿Tienes leer mi especies? Bueno, es el trabajo más autoritario en la naturaleza y la fisiología de los dragones. Probablemente volar, comandante. Hola. ¿Tienes algún progreso en una alternativa? Nosotros les haré. Los residencias específicas de cerca de la altura deberían flexionar las estructuras de cristalina para promediar la fusión. En fin, podemos usar los zephyrites. Me he sentado los zephyrites en frente con una espalda, marcando su posición. Tendremos que hacer un test, por supuesto. Bien. Debería asegurarse antes de enviar a otros a la fría. ¡Está bien! ¡Ah ve! ¿Qué tal, rey? Vamos aquí. que les gusta, es una pared ¿Qué le gusta a ella? Es una pared Buena hunting, Commander. Veo que tienes el sangre. Aquí está la espía. Cúbela con la sangre de Crocatorque. El residencia breve debería mezclar los dos juntos. Debería. ¡Vamos! 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 Tengo un dragón Esto va hasta ahí arriba, ¿no? Esto es la penta, ¿no? ¡Vamos! 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 No sé si lo puedes dar un mini resumen de algún mapa para palmear… Pues… No sé, es que… La gente dice que estos mapas son los buenos para palmear, pero no exactamente no… Un mapa en sí, yo todavía no los he probado, todavía no te puedo decir. A ver, vamos para allá, yo estoy aquí ahora, sacándome el dragoncito, a ver... Y después tiraremos a... Un mapa en todos los capítulos. Un mapa en todos los capítulos. Un mapa en todos los capítulos. Un mapa en todos los capítulos del mundo. Un mapa en todos los capítulos vivientes. Es fácil, ahora tienes que la expansión, la cosa cambia. Un mapa en todos los capítulos. Un mapa en todos los capítulos. Arriba o abajo, hombre. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Hay que hacer la última expansión del mundo viviente. Bien, hola. Bien, hola. Que bien, bien, perfecto. Mira, vete porque me vas a matar. Ay, señor. La puta silla ahora se pone a moverse, me toca los cojones. Interrupción. ¿Interrupción de qué? Hola. No entiendo lo de la interrupción. Bueno, ¿quién queda? Hola. Qué asco del bicho este. Creo que me falta uno. Toma. Mira, se ha tomado viento, hombre. ¿La lanza? Hola. Toma. Ah, tío. Ese tío es una mierda, hombre. Es una mierda como un templo. Ahora hay que subir ahí arriba. Ahí abajo. Ya mierda. Tiene botones a los costados. Tengo puesto el F1 y el F2. Tiene botones a los costados. Tiene botones a los costados. ¿El destino? ¿Es lo que son? Están funcionando grandemente. Hace tiempo para el real testo. ¡Cracatório! Chai, muestra la cabeza, campeón. Hay la espalda de la Estorga. Me voy a presentar sus montañas. Si no, no lo tengo que hacer es prepararse. ¡Yéu, deus! ¿Dónde está el puto mapa? ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿Para aquí? ¡Vamos para allá! A ver, llegó la lechuza. Pero una lechuza también de ésta, eh. ¡Vamos! ¡Aragatores! ¡A ver! ¡No puedo ir para allá! ¡Vamos! Yo tengo el 6 y 0 en el monstruo. La R... ¡Oh mira! Yo tengo Q. Q sería la cura. E, R, C. Y después la A. ¡No! ¡Va un tiempo antes de tener suficiente! Pero ya estamos distribuyendo los que acabamos. Hola la A. Alazea. ¿Me tengo que meter aquí o qué? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? ¡Huye, huye, huye, huye! ¿Qué sería el 7? No entiendo dónde tengo que ir, tiene que ser aquí, por cojones. Me parece que es ahí abajo, pero ¿dónde aquí? ¿Qué onda? 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 ¡Vamos! 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 Que te cae, hombre. ¡Vamos! 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 ¡Y un bicho en cada esquina! ¡Ah, madre mapa! A ver Usa caída en picado para lanzarte hacia el suelo e iniciar combate con tus enemigos que tienen por debajo O entra en el estado de picado usando la habilidad de movimiento 1 Decienda en picado, usa habilidad de movimiento 2 O la tecla de moverse hacia atrás La inercia hacia arriba Vale Me queda 1 Un punto de dominio No entra... En la historia o qué? Un punto de dominio Un punto de dominio Un punto de dominio En la historia o la ciudades de la humanidad ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eso funciona? ¿Qué es suerte? Su corazón. Es más rápido que imaginabas. Están empujando a él de arriba. Está en estrés. Deja de arriba. ¡Vamos! 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 Dejamos un poco de la paz en el. ¡Vamos! 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 ¡Pum, pum, pum, pum! Las buenas aventuras de nuestros amigos, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! 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 Es hora ! A lo mejor lo han revivido. Ya me enteraré cuando haga el modo historia full. Si me pones en español, a lo mejor te respondo. Es hermoso y tranquilo. Si llegamos, ¿qué pasa con ti? No estoy segura exactamente. El sorteo es de un juego a elegir. Cuando llegue a 20, como pone ahí arriba. Sorteo. De cuadro de 20. Cuando llegue a 20, pon, sorteo un juego a elegir. A elegir el que le toque, claro. De cualquier plataforma o cualquier... Cualquier juego. O sea, nuevo o viejo. Maureen, ¿qué está pasando? No puedo sentir esta dolor. Un millón de agonías. Tanto, tanto sufrimiento. Cuando llegue a 20, pues... Hago el sorteo. Sí, sí, sí. ¿Es este algún tipo de truco? No. Creo que nos quiere aquí. ¿Estás seguro de eso? Bueno, vamos al jamón, ¿no? Un juego gratis entre 20. Hay muchas posibilidades de que toquen. No... No. 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 Pero el juego es sin DLC, porque solo versiones normales. Este tío me concede a lo más grande, ¿no? La vida del bicho, ¿dónde está? Dago cero, ¿no? 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 Hola, he saltado, tío. Ahí estamos. Ahora, 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 ahora. ¿Dónde estoy? Coño. ¿Dale? Ah, no. No, no, no. ¿Dale? ¿No? ¿Dale? Ya, no. No, no. No, no. No, no, no te metas ahí. No, no te metes nada. No, no te metes nada. No te metes nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que subir y volver al luchar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uuuh! ¡Mamá! ¡Tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracina con vosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Una niña! ¡Pégale a Ed! Otra vez, anda por ahí. Otra vez nos va a traer de transportar a pelea contra Bartasar. No sólo es así. No, es que este me revienta. Es que me rebota las balas. Ah, es mi albaceca, este de... Eh... URN, por dios. URN se va pa'lante, tío. Bueno, esa. Bueno, esa. URN, por dios. URN, por dios. URN, por dios. URN, por dios. ¡Esto parece bueno! ¡Mama! ¿Por qué la mitad de la vida es el Krakator y este no? ¡Está listo, campeón! ¡Krakator, hijo! ¡Está listo, mi hijo! ¡El fin está cerca! ¡Está listo, mi hijo! ¡Está listo, mi hijo! ¡Está listo! ¡No se ve! ¡Esto es muy pollo! INFESTACIÓN ¡Suscríbete al canal! 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 las canciones del LOL con AniMu algo en AniMu algo mas es una plaza sonora y es una plaza y muñe es es una plaza ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mi corazón sigue todas las prácticas que se han convertido. La pérdida de mi madre está completo. No puedo explicar lo que va a suceder, Jean. Pero no quiero compartirlo. ¿Qué onda? ¡Ay, mija! Claro, esta ración corrompida por esta, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Bueno, vamos para adelante. Tiene toda la pinta. 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 Bueno, ciérrate tú, que ya no me hace falta. A ver. guardalo, esto lo podríamos vender y esto también, a ver, ¿cuánto dan? 20, bueno, nos da una piedra, y esto, 1980, lo ponemos ahí y ya se venderá, algún año, ya que estoy aquí, vamos a hacer limpieza. Gracias por ver el video. Esto, mandatelo y vender, ¿no? Buenas tardes. 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 Hay que buscar a Taimi. A ver, ya puedo mirar a esto. Hay que hacer la historia, ¿no? No, no. Ahora hay que ir de aquí. Ahí. 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 Vale. Abajo de... Justo abajo. Justo abajo de aquí. Ah, mira, aquí está. Voy a poner un puntito ahí. Cogemos el conejo. Nos vamos volando con la filtrafa esta. Vamos volando con la filtrafa esta. Bien complejo. Bien complejo el hombre de... El dragón tiene complejo de... De estar, tío, pegado ahí a la pared. Qué puto probado. Qué puto probado. Que no vea, eh. No vea la calor que da. ¡No vea! Vale. Lo suyo es que yo tenga todos abiertos. Bueno, voy a buscar. En la contención buscaremos a Gorren para desbloquear varios logros. Y eso lo he hecho. Y ahora hay que buscar como huevos. Voy a buscar escamas, ¿no? Voy a buscar como escamas. Vale. A ver. Una de no sé cuántas. Y este buen hombre. Se coge volando. Se va volando. Se va mejor, ¿no? Vale. Se va mejor. Se va mejor. Se va mejor. Se va mejor. Se llama el bicho. Se va mejor. Se va mejor. Se va mejor. Se va mejor. planeo este ahora, ahora si, ahora si esta roto, 2 de 21, pues gg, poquito a poco, vamos aquí a ver a este buen hombre, de mientras, 2 de 21, tiene el buen hombre, ya coge, se va para atrás, se esta peleando con la pared, como hago yo, se va para arriba, justamente llega a donde nosotros estamos, hay un dominio, ya la gente va por la alaera, sube para arriba, hacia el norte, hacia el norte, y, madre, casi nada, casi nada, chicos, el sitio donde esta escondida, que perturbado puso eso ahi, loco que perturbado puso eso ahi que cuanto tengo ya, tengo 6, no? bueno, vamos allá, hoy no me peleo yo con esto me coge por aquí y hay que llegar allí no, no me ha cagado ya, no? la he cagado ya bueno, empecemos de nuevo, no? a ver, empecemos desde aquí me lo ven me la he cagado ¡Hola! ¡Joder! ¡Con las sillas de los huevos! ¡Pero no! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! No me estoy enterando de por qué me está teletransportando al otro lado. ¿Ha encontrado un qué? ¿Qué? ¿Qué sabe de compañero? Es que... es que no puede ser. Me manda a mí a ayudar al tío. ¿Qué pasa? ¡Ay, señor! ¡Que me manda a mí a ayudar! ¡Tonto pollo a este! ¡Esta asura de la cueva! ¡Es que muera, hombre! El que habla de insectos como uno que habla de un viejo, Sí, es él. Estaba hablando con un asurador. ¡Esta asura de la cueva! Tiene adhesión. Azul. Estaba o no O skype. Lo fácil que es esto, tío. Ponga el dragón y te pone aquí encima. ¿Qué coño me está hablando, tío? Es que te contesto, señor. A ver, coja eso. Se va hablando, se va. Se va para atrás. Se va para atrás. Se me monta por ahí. Se me monta por allá. ¿Dónde está el cacharro puesto ese? Se me monta por allá. ¿Dónde está el cacharro? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cacharro? ¿Dónde está el cacharro? Más para abajo, hay que ir a la cueva del dragón, vale, en la cueva del dragón estaba por aquí. Ok. Vale, se supone que está aquí. A ver, a ver, a ver está la quinta. Sale con el bicho. Vuelve para atrás. ¿Dónde está? Ah, esta que está ahí, ok. Vale, vale, vale. 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 está para acá y está para lado Ya. 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 Echame un cuarto de las escamas, a la siguiente hasta ahí, hacia al lado. Para el zoso se te transporta. Joder, con la silla de los huevos Vale Supongo que está allí A ver A ver, la siguiente Voy a estar rápida A siete A ver, hay que ir para atrás Bordeando la montaña Otra vez Ahí Es más o menos Es más o menos por aquí No, 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 no No, 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 no ¿Hola? ¿Pero por qué me te transporta? ¿Que me acerco a la pared? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Al final del mapa, ¿o qué? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Eso es un arma profundo? A ver, la siguiente. Vuela para arriba. Salta, salta. Está yendo casi para el TP, ¿no? Vale. No, va para el TP, es más. Bueno, vamos a parar, vamos a llegar al TP y ya vamos viento, ¿no? Voy a la esa. Bueno, vamos a llegar al TP, ahora él corre para delante, para arriba, no, para la derecha. Llega la quimera. Llega el puesto ese. Y en una cueva. Una... Una cueva. ¡Papapam! Una cueva. Una cueva. Una cueva. Una cueva. está por aquí más o menos ah no 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 está por aquí y 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 ¡Gracias! A ver. La siguiente. Agujita rápida, por favor. Se le coge la bolita. Y va para arriba. Todo el resto, hasta un salto de perro. No, vale. Bueno, bueno, bueno. Buena esa, buena. Nooo. Aquí. La que estoy liando, por dios. A ver. Salta. Se cambia el grifo. Y vuela. Vuela hasta una rama que está en medio de ahí, de la nada. Madre. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Madre. 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 Ya llevo la mitad, ¿no? A ver, ¿ahora dónde va? Voy a coger el Grifor, se va volando, cruza el mar, y aquí arriba, se mete por aquí Voy a coger un poquito por la cola El colibrí Aquí La chica caminata está dando al colega Para poder transportar Para poder transportar allí terminante, compañero Se coge todo lo que hace para llegar por aquí Es abajo del puente, ¿no? Vale Abajo del puente Bien 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 Sigamos El tiene 11 Ahora se va para atrás Se va para atrás Se va a meter la cola El hueco de la cola Por ahí por el río Y aquí Era la derecha, ¿no? A ver Acá Se supone que está aquí 12 A ver Ahí está la 3 Se monta el conejo Se monta el conejo Tira para arriba Más para arriba Meto un poquito Más para dentro Más para arriba Este chico trabaja Arriba Si ¿Wes? No No Más para arriba No No Te No 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 Acá Arriba No 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 hola o le o yo solo mira malo Coge, me va para acá, salsa, 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 aquí a donde estoy yo a ver, salta para delante, salta para arriba, no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. No sé por qué ahí no le pega la tormenta y a mí sí, no sé, es algo muy raro. Es algo muy raro. No sé por qué ahí se va, no sé por qué ahí se va. Ah, no llego al puto trajondros cojones. No llego al puto trajondros. Ah, no llego al puto trajondros. No llego al puto trajondros. No llego al puto trajondros. Es la lagartija... No, tío, no llego al puto trajondros. ya lo he pegado a la pared pegado a la pared por dios no me gusta una pared por dios ya una pared por dios la pared por dios la pared por dios y el trago la pared por dios y la pared por dios Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está la vista? Ah, no. Gracias por ver el video. Ok. Gracias por ver el video. ¿Dónde está? No. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo? ¿Hola? Eh... ¿Queda ahí? ¡Aaah! Y ya está. 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 en la lana dios mío, por dios dios mío, por dios y en qué árboles de montarte dios ok no 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 y ahora Ahora, sigues esto, palmar al borde, ¿no? Vale. Eh, hay un tapere. A ver, ¿estos me quedan con este? Me quedan dos. Se tira para la izquierda, ¿no? De aquí, ahí hay uno. Va. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, nos iremos a conseguir la medicina de escamas celestes. Tendremos que completar 10 eventos de cada una de las 3 zonas de campamentos. Para desbloquear los mercaderes de cada zona. ¿Qué pasa? No, los eventos da igual. Claro, los eventos dan un poquito igual. ¿Qué pasa? 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 Bueno, esto, como lo visto hay que ir a cada campamento, hacer eventos, hay como un cosaco. Aquí alrededor, alrededores de aquí y alrededores de aquí, ¿no? Casi nada, ¿no? Bueno, ya esto es 10 y 10 y 10, son 10 de cada. Aquí hay un... un esto. Ahí hay un esto, un... lo voy a coger. Un punto de dominio. Y creo que lo voy a ir dejando. Y abrí ahora otro ratito, pero con otro juego. No subo yo ahí arriba, coño. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Que me han echado o qué? Me han echado del mapa. Me echaron del mapa, wey. Pues espérate, a lo mejor ahora ya me dejan... Me lo tengo abiertos los estos. No, yo tengo que... tengo que abrirlo yo. Tengo que tener logro. No, no me dejan comerciar con ellos. No sé sus madres. ¿Que por qué me han echado del mapa? Pues no lo sé. Porque ha puesto ahí... El evento de no sé qué. Míralo. Me han quitado hasta los TP. Me han quitado hasta los TP. Creo que se ha despertado mejor dragón. O va a un meta evento grande o algo. En cada mapa, digamos, final... De cada historia pasaba eso que... Que te daban como un tiempo para que tú... Hagas las cosas y no se despierta el dragón y a tomar viento. A esperar 10 minutos o te vas para otro mapa. Bueno, lo que sea. De todas formas yo lo iba a dejar ya por aquí. Que en principio yo creo que me queda la medicina. Tengo... Me queda. Conseguí ahora la medicina. Que son los 10 eventos en cada mapa. En cada cacho del mapa, ¿no? Para que me de los mercaderes de esta zona. Digamos que con estos tíos no puedo yo hablar. No puedo comerciar. Que creo que me hace falta... Algo de esto. Bueno, con esto es... Hay fue. Hay fue. Bueno, me voy a dejar por ahí y ya le vamos dando. Voy a cortar el stream y ahora empiezo otro rato, voy a comer algo y ahora abro otro ratito más. Bueno, para los que me vean en youtube, suscríbanse para participar en un juego a elegir en Twitch, con Twitch Prime tiene una suscripción gratis, ahí en que puedes participar gratis al sorteo si tienes Twitch Prime o Amazon Prime. Y nada, compartid por vuestra red que siempre me ayuda mucho. Hasta ahora.